suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad nuestro barcelona ya es fecha para el clásico será el domingo 21 de abril a las 9 de la noche hora nacional y ahora vamos con la tremenda rajada que ha pegado raquitik del barça un diario de la caverna vais a flipar vamos a escucharlo creo que estamos un poquito por la misma razón aquí donde de aprender y de ver lo que está pasando aquí y sobre todo y yo en mi persona decir bueno muy contento muy orgulloso de estar aquí yo por supuesto al decidir tomar ese paso creo que como todos un poquito con no decir miedo pero con muchas preguntas con mucha incertidumbre y no saber lo que lo que puede esperar pero la verdad muy contento muy sorprendido sobre todo también por él por el amor por el fútbol por las ganas por la ilusión y eso lo que me da a mí la ilusión de venir hoy también aquí con una sonrisa enorme con ganas de eso de hablar contigo con vosotros de presentaros de verdad lo que lo que está pasando aquí no porque siempre se habla de los mismos del dinero y lo que están haciendo pero de verdad es es bonito verlo y verlo el día a día y la verdad estoy muy contento cada día pues eso intentar ayudar de poder conseguir que en el siguiente paso y estoy convencido de todos que en el paso van a estar sorprendidos y muy muy contentos antes de llegar me quise leer todo lo que está pasando en el país la visión 2030 todo lo que tienen preparados ante todo para su pueblo para su gente y después lo que quieren trasladar y eso ahí donde sobre todo me quedé con la boca abierta entendiendo ya esa visión 2030 lo que tiene preparado el gran gran príncipe es unir los continentes enseñar al mundo el tesoro que tiene arabia saoyín bueno creo que tenemos que entender no es europa lo que sí crece muchísimo hay muchísimos estadios nuevos por supuesto no es como jugar en la un fin de semana el sancho pijuan con cuarenta mil espectadores el ambiente y todo son estadios más pequeños pero mucha ilusión muchas ganas de ver buen fútbol de aprender y eso creo que sobre todo lo más bonito que hay para nosotros al shabab es el club más antiguo de de arabia con un príncipe y un presidente que tiene unas ganas escuchas hablar a ellos de su club y es una locura de verdad lo quieren de una manera espectacular te lo transmiten cada día mucho porque primero me da pena de verlo desde desde lejos estoy enfadado con él porque marco el otro día el gol al sevilla que no me ha gustado tenía que salir él y tenía que ser él por supuesto pero bueno que vamos a decir lo que es una locura no creo que es una suerte para mí creo que para todos nosotros poder disfrutar de un chico como luca primero ante todo como persona como profesional y después lo que está haciendo en el campo todavía a día de hoy y me da un poco pena que todavía parece que se tiene que lo tiene que enseñar no lo que no tiene que darnos nada más algo que tenemos que disfrutarlo viéndole ya en un día a día y creo que ahí lo que tienen los compañeros suyos y todo el madrid la afición empezando también por su presidente que es un espectáculo todo el club toda la afición del madrid pero toda la afición de la liga del fútbol en general es poder seguir disfrutando de luca es lo más bonito que hay y ojalá ojalá que siga que siga ahí porque creo es casi imposible imaginarte un madrid o la liga sin luca que duele decir no sobre todo creo que cuando cuando tienes algo en un nivel espectacular es lo cómodo a lo mejor que se dice cuando cuando de niño chiquitito no tienes una novieta y no no entiendes de verdad la novia buena que tenías hasta que la pierdas y creo que hay a lo mejor el mayor o la mayor diferencia a lo mejor entre el barça y el madrid que el madrid ha sido capaz de hacerlo un poquito poco a poco y viendo todavía ahí a tony a luca llevando al equipo y creo que el barça a lo mejor ha ido demasiado deprisa y estoy convencido de que gaby pedri y todos los chicos que tienen un talento espectacular que van a ser el futuro del barça y del fútbol después por supuesto pero yo creo que la ayuda de nosotros como nos han llamado viejos les hubiera igual ayudado un poquito y estoy convencido de que todos esos chicos de bellingham camavinga y compañía agradecen mucho el aprendizaje diario que tienen con luca y ellos igual creo que podríamos haber hecho eso de otra manera y duele verlo porque el barça ha sido mi casa durante seis años y tengo un cariño por si puedes imaginar muy 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 especial lo sigo por supuesto muchísimo aparte que xavi es un amigo íntimo mío y verle sufrir me duele en el alma porque es a lo mejor el chico que con el que he jugado con que he podido compartir que mejor entiende al fútbol de todos nosotros juntos y verlo así me duele mucho pero ojalá que lo puedan arreglar como con los resultados que los resultados no son tan malos como parecen pero sobre todo le pasa un poquito como en el sevilla no todo lo que pasa alrededor también la situación lo que pasa con con el dinero etcétera etcétera pues ojalá poder arreglar eso para que vuelva a brillar el barça al completo como a lo mejor estuve en los años eso 14 15 16 y 17 lo que está consiguiendo florentino pérez su presidente es decir mira chapo porque lo está haciendo bien lo está consiguiendo un plan creo que le que tiene muchísimo riesgo creo que cada decisión que toman los presidentes no saben lo que va a pasar pero él acertó acertó en sus decisiones con los jugadores con el estadio con todo lo que tiene alrededor con la imagen del club y hay que felicitarle hay que felicitarle y sobre todo también como lo está llevando justo ese cambio de una generación única a la a la siguiente que viene perdona Rakitic que el barça se ha precipitado en echar los viejos si tú no podías ni con tu alma en la champions league te arrastrabas en el campo y tenías una ficha de 25 millones por temporada el barça ha tardado en echar los acabados como lo estabas tú y no nos vendas la moto que te has ido a jugar en arabia por dinero y por cierto chapo para florentino ha acertado en todo no y una cosa rakitic cuando lo tienes todo a huevo es más fácil acertar ahí lo dejo y así vamos al temazo principal como sabemos hoy se ha confirmado el bombazo el psg está dispuesto a pagar más de 200 millones de euros para llevarse a nuestro crack canterano la min llamar es más el jeque del psg le ha puesto un cheque en blanco a nuestro crack canterano pues viene una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que la min llamar ha contestado al jeque del psg y le dijo textualmente agradezco su oferta pero no me voy a mover del barcelona es el club de mi vida y donde me he criado pienso jugar aquí muchos años y ganar muchos títulos como ha hecho mi ídolo leo messi esta ha sido la grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos